Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo y bienvenido a Malkai de 3.0 donde si no os estáis fijando demasiado bien, ha cambiado un poquito la luz, un poquito como me escucháis y más cositas que os voy a comentar a continuación. Para que no sea demasiado lío, porque tengo mucha experiencia en perderme cuando comento las cosas, voy a intentar dividir el vídeo en tres cosas distintas. Uno, la parte técnica, lo que he cambiado aquí realmente para que la gente que le interese. Dos, qué significa realmente el futuro de Malkai de, porque sabéis que soy Martín Alcaide, es mi nombre, algunos no sabéis, Malkai es el canal y qué tengo pensado hacer con él, pero no solo eso, sino cuál es mi experiencia el último año, porque sabéis, los que me seguís desde hace tiempo, que cada X tiempo me gusta hacer un vídeo comentando cómo va todo, cuáles son mis planes, etcétera, pues eso es uno de ellos porque yo realmente siento que con todos vosotros, sobre todo los que me veis a diario o me veis a menudo, siento como que si lo estoy comentando a un amigo realmente cómo me va, cómo me siento, etcétera, y pues algunos temas más controbecidos, otros temas más que necesitaban ser comentados. Y como tercera parte de este vídeo voy a comentar sobre oportunidades que puede que más adelante cambie un poquito, aunque bueno, ya cuando lleguemos a eso, lo hablamos. Lo principal, lo primero, porque realmente lo más visible, es que he cambiado algunas cosillas, ¿vale? El micrófono este se escucha de lado bastante distinto, entonces tengo que configurarlo un poquito más, supuestamente bastante mejor, yo creo que se escucha bastante mejor, sobre todo de cerca, pero es la idea de que como esté montado así en un brazo, yo no moleste tanto cuando toco un teclado, cuando pase X o Y, que no sea tan molesto, debería ser nada mejor, aparte de que me deberíais de ver menos amarillo que antes, porque con las luces que tenía antes, pues me brillaba la frente. En este momento igual, pues porque yo soy así, ahí ya sabéis que hay mucha frente para brillar, pero aparte, pues es una luz bastante chula de El Gato, que yo puedo corregir tanto el calor, digamos, de la luz, a ver si esto no me molesta, como también la fuerza. Entonces, sin riesgo de dejarme ciego, pues va a estar bastante mejor, dependiendo del día, del hora del día, cuando esté haciendo el vídeo, grabando, lo que sea, pues que me pueda ayudar, que pueda modificarlo sin dejarme ciego, porque realmente las luces de antes me dejaban bastante ciego. Aparte he comprado este bichito de aquí, que es un stand, o no sé cómo se dice en español en este momento, esto pesa bastante, se puede mover de celulados, etcétera, pues porque ya tocaba comprar esto, ¿no? Mucha gente lo utiliza y los que veis otros youtubers, supongo que estáis acostumbrados, yo pues en los directos sobre todo, bueno, se alarga un poquito, me empiezan a ver los codos y la gente te va a caer, tío, deja de hacer eso, porque siempre, siempre, cuando te ve mucha gente, miles de personas, pues siempre hay un fisio, siempre hay un médico, siempre hay, yo que sé, un dentista, un profesor de, yo que sé, de álgebra, entonces es muy interesante a veces los comentarios que te mandan, pues realmente ya tocaba, ¿no? Ya tocaba actualizar, aparte del tema técnico, cómo he organizado todo, pues si me seguís en Instagram, voy a subir una fotito en cuanto limpia la mesa un poco, que no me digáis guarro, pues que veáis cómo es, realmente cuál es mi setup, ¿no? Porque mucha gente, pues, hace vídeos completos de ello y yo realmente no lo voy a hacer, esto va a ser toda la parte completa comentándolo, pero sí que es interesante, los que os guste ese tipo de cosas, pues ahí lo vais a tener en Instagram. La parte segunda y quizá más importante, Malcaide, el futuro, etcétera, ¿cómo lo veo? Realmente, Clash Royale, como es obvio, no siempre ha sido el boom de hace un par de años, yo llevo ya dos años y medio subiéndolo, si no me equivoco, de forma continua y estoy encantadísimo a esto, estoy muy, muy bien. Algunos que otros comentarios que la gente está preocupada, ¿no? Lo que yo intento transmitir es que sea totalmente lo contrario. Septiembre ha sido mi mejor mes, o el mejor mes del canal, más bien, en YouTube, de todo lo que llevo aquí, octubre similar y aún no ha acabado y no porque YouTube se ha vuelto loco y de repente ha dicho, venga, dinero para todos. No, realmente, en comentarios, en todo, está yendo muy, muy bien. Obviamente, el crecimiento no es en plan, ¿ves, Malcaide, por qué no tiene millones de suscriptores? Pues ya me gustaría, pero no es como funciona, ¿no? Yo soy de los pocos youtubers que se han quedado en ClashReal infinito. O sea, subiendo vídeo, diría que de ClashReal, creo que hay poca gente que lo haga igual que yo, al menos no con esa constancia y no, bueno, al menos no en español, ¿no? Porque en inglés, por ejemplo, tenemos a SirTag, a ClashUITAS, a Bufarete, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí realmente la idea es que me he dedicado a eso. Estoy muy contento con todos vosotros, chicos, que estáis ahí día sí día también viendo mis vídeos y realmente teniendo juntos este camino, ¿no? Tenemos casi medio millón de suscriptores. Pronto hemos estado acercando ya esa cifra que ya pensaba que hay que hacer algo guapo. Pero no solo eso, sino que tenemos casi 100.000 personas por vídeo, lo que es absurdo. Realmente tantísima gente, como ya de ClashReal está muerto, mucha gente dice, pues muy lejos de ser verdad eso. Y pues todos vosotros que venís aquí a ver mazos. Cuando hace falta un buen mazo para un desafío, para el torneo, para un 2 del Exil, para principios de temporada con cartas nuevas, para final de temporada para subir copas, pues muchos sabéis que los podéis encontrar aquí y eso no va a cambiar. Esa es la gran parte que yo, a lo mejor, tenía que haber tocado antes de que lleguen 5 minutos de este vídeo. Es que no tengo pensado cambiar eso para nada. No tengo pensado cambiar una fornite mañana ni nada del estilo. Más bien al revés. Yo quiero meterle, digamos, una velocidad más al canal. Yo sé que podría haberlo hecho más, como ha hecho otra gente, ¿no? Subir 3 vídeos al día, 6 vídeos al día, como la di-rep. O simplemente intentar hacer todo distinto, meterme aquí, meterme allá. Pero yo creo que una de las cosas más importantes, como creador de contenido diario, es pelear con el burnout, como dicen en inglés, con quemarte, con no hacer lo mismo infinitas veces, porque al final, tanto vosotros os cansáis, yo me canso, nadie gana, los vídeos son malos y es un ciclo vicioso, digamos, malo. Lo que estoy intentando ahora mismo hacer es diversificar, no tanto de contenido, pero sí dentro de Clash Royale, hacemos más vídeos divertidos, más vídeos enfadándome, que mucha gente dice que dentro de lo que cabe, obviamente, me enfado, pero no sigue siendo parte de Malcaide, ¿no? No tanto de Martín Alcaide. Y pues estoy subiendo más jueguitos o juegos de vez en cuando. Sube un poco de COD Mobile, un par de vídeos 3, o alguno más de Brawl Stars, con la idea de, cuando desmontemos todo esto, darle una velocidad más a todo eso. Entonces, voy a intentar hacer dos vídeos cada vez que esté en casa, o sea, obviamente, bueno, esté de viaje, por ejemplo, la semana que viene voy a estar 5, 6 días en España y no voy a poder hacer dos vídeos al día, ni tampoco preparar 12, 14 vídeos antes sin volverme loco. Y no es la idea de tampoco producir ahí infinito, porque se nota y son vídeos malos. No, la idea es simplemente dedicarle más tiempo al canal y lo que eso va a ser automáticamente más contenido. No porque sea necesario o porque es algo que yo intente convertirlo aquí en una fábrica. El hecho es que me gusta más juegos. Yo siempre, cuando no estoy grabando, estoy jugando a otras cosas también. O sea, mi tiempo libre realmente suele ser, muchas veces, como tengo amigos por todo el mundo, es jugar a un CSGO con un amigo. Espera, si tío la base de agua al suelo. O jugarme al PUBG con otro amigo de aquí, o hacer esto con lo otro. Entonces, este tipo de cosas nunca llegan al canal, o muy pocas veces, todos esos juegos han llegado a estar aquí, pero nunca he sabido cómo enterrarlos demasiado bien. Entonces, tengo que buscar una forma de hacerlo, porque ya que los juego, ya que me gustan, pues por qué no de vez en cuando abréis esa parte de mí, ¿no? Hace vosotros, porque además yo pienso que tengo algo que compartir en todo ello. Porque además, bueno, las razones por las que no juego mucho al COD Mobile, y eso que me encanta, me parece un juegazo, de verdad que me parece un juegazo, y lo vamos a tocar en la siguiente semana sin duda, es que yo siempre he sido de shooters de ordenador. La primera consola que tengo, después de una Nintendo de 97, es la PS4 que me compré el año pasado por el FIFA, que es otro juego olvidado en el canal. Entonces, todo eso quiero quedar de alguna forma e integrarlo, porque me gusta y yo creo que os va a gustar, sobre todo con esa personalidad que intento aportarle a todo, y yo creo que va a ser divertido, y yo creo que todos vosotros, si le dais una oportunidad, también os va a gustar. Pero en cuanto a Clash Royale, en cuanto a todo, pues ya sabéis que tengo también buena relación con Supercell, no tengo para nada pensado romper eso, además de que en los últimos meses habéis visto que han metido código creador para apoyar tanto a mí como a muchos otros, tanto en Brother Stars como en Clash of Clans, y no hay motivo para pensar que no va a estar en todos los juegos de Supercell dentro de poco, código creador que puedes meter en la tienda para apoyarlo, que por cierto puedes usar el mío si os apetece apoyar el canal, pero entender que no fuese el caso, teniendo en cuenta que son juegos que no he tocado peines en el canal, quitando a Brother, que sí que a raíz de eso empecé a jugarlo un poco, y he visto que ha cambiado un montón de cosas, y de hecho acabo ahora mismo de jugar como, no sé, como dos horas, intentando llegar, bueno, ayer por la mañana, a llegar a las 8000 copas para desbloquear el nuevo personaje, o sea que hay cosas que realmente me gustan, y cuando me gusten quiero que haga así como ventanita, y la paso al canal, y a ver si os gusta, quiero ser una de estas personas dentro de este espacio, que tenga un núcleo más compartido con vosotros, porque realmente me siento cómodo, me siento muy, muy, muy cómodo con vosotros, sí que hay de vez en cuando algún hater, sí que hay algún comentario que pongo en Twitter, de gente insultándome, pero eso yo lo pongo más bien de risa, porque yo veo que el 99% de gente me apoyáis a full más de lo que me merezco, realmente, así que muchas gracias a todos, no quiero caer mucho en ello, porque yo creo que es un poquito falso al final cuando suena, sobre todo en plan, eh, usad mi código, os quiero a todos, o sea, no, no es la idea, ¿vale? El hecho es que me siento súper cómodo con vosotros, y quiero llevarlo más allá, quiero llevarlo a otros mundos, y que me veáis en mi día a día, más allá de lo que viene siendo Clash Royale, entonces esa es mi idea para el canal, intentar llevarlo al siguiente nivel, tanto técnicamente, como también con otros juegos, voy a intentar buscarme un editor, que me puede ayudar, que por cierto, podéis utilizar mi correo, que está en la descripción, si es que habéis trabajado en eso, me refiero obviamente a editor pagado, o sea, no voy a darle gemas por hacerme un vídeo, sobre todo los vídeos secundarios, en principio, vídeos, digamos, principales, me gusta tener el control creativo, pero sí que, para poder llevar todo mejor, voy a intentar profesionalizar un poquito todo ello, ¿no? Así que voy a intentar buscar personas que me ayuden con la edición, en ese sentido, y llegando al tercer punto, que es el punto de los directos, ¿por qué hago menos directos? Porque todo el mundo ahora mismo está loco por hacer directos, y Malkaide no lo hace, en parte, porque las luces de antes me dejaban locos, chicos, yo tengo migrañas, muchas veces lo he dicho en Twitter, y una de las cosas que a una persona con migrañas lo mata es la luz, entonces, si me duele la cabeza, y tengo la luz ahí enfrente, no puedo estar 6 horas 24, como verás como hacen algunos, es que me va a dar algo, literalmente me puede dar algo, entonces, no, no me he desfocado mucho en los directos, pero sí que los directos de 2, 3 horas lo puedo hacer cómodamente, ahora mismo, pues bajo la luz, no me veis tan bien, pero sí que puedo hacerlo, digamos, porque ya de por sí juego infinito, juego mucho al día, no sé qué es un problema, pero ¿por qué no lo he hecho en YouTube tan a menudo? porque directos en YouTube es que no funcionan, o sea, van bien, lo veis todos, os gusta, pero realmente no es algo que funcione bien, o si subes un vídeo al mismo momento, o 3 horas antes o después, no notifica muy bien, no cargura muy bien, si me dedico más a subir directos, en momentos de directos, sí que funciona bien el canal, pero luego, como que, como si no hubiese subido vídeo, realmente para el canal, como gente que llega al canal, influencia de nuevas personas, de gente que llega a los vídeos, si, mucha gente hace directos, por ejemplo, Anthony, Rockstar, etcétera, que, que bueno, lo hacen así, pero yo, si te dedicas solo a directos, a lo mejor funciona, pero yo como me gusta hacer vídeos, y no puedo hacer vídeos con directos, entonces YouTube como que casi descartado, sobre todo para contenido que no sea clara real, y en este momento, pues muchos que estáis más puestos en el tema, sabéis que el mercado de streamer, de streaming, está, bastante expandido, hay mucha gente que pelea de plataformas, para que hagas tu directos en su plataforma, y yo aún no me he decidido qué hacer, realmente, porque no me gusta saltar a la primera, a cualquier cosa, entonces estoy un poquito testeando las aguas, ya sabéis que muchísima gente, como Lolito, se ha ido a Facebook, mucha gente está en Facebook, otra gente se ha ido a Mixer, otra gente está en, en Twitch, que decir, bueno, Twitch es la mejor, la gente que está realmente en Twitch grande, está en Twitch, porque tiene contrato con Twitch, mucha gente también grande que hace en YouTube, también que tiene contrato en YouTube, o sea, realmente es un mercado muy grande, en el que yo no me he metido, yo no soy streamer, yo os doy esta información, como, como persona que está cercana, que tiene esas oportunidades, entonces, mi idea es, en algún momento más adelante, si veo, si veo una posibilidad, saltar a otra plataforma, para hacer directos ahí, y eso va a ser, pues, en parte de Clash Royale, porque es parte de lo que yo juego, lo normal es que si hago directos de Clash Royale, sean ahí, pero también de otros juegos, más a menudo, entonces, todo lo que estoy comentando, que me apetece echar, tres, cuatro partidos de FIFA, o el FUT Champions completo, pues, me pongo el directo ahí, y lo hago, y ya, pues, con una seguridad, digamos, con una colaboración, con la plataforma en sí, entonces, no sé cómo va a ser, no sé cómo exactamente lo va a hacer, pero es algo que, obviamente, todo el mundo está haciendo, entonces, tiene sentido que se haga, ya de por sí, para profesionalizar el sector, más allá de simplemente meterme yo, enchufar el Twitch, y ponerme a hacer directo ahí, así, así de buenas primeras, porque eso sería, pues, pérdida de oportunidades sin sentido, entonces, así que os doy un poquito esta información, que la tengáis como de fondo, Pedro siempre va a ser, digamos, en paralelo, o en conjunto, con todo lo que tengo pensado hacer, para nada, tengo pensado acomodarme, yo creo que la mayoría de gente, que no le funciona bien, una vez empezados bien, en esta, en creación de contenido, es la falta realmente, de auto renovarse, de intentar hacer que, lo que ellos hacen, algo que les gusta, no quemarse con el día a día, pero tampoco, no estancarse, en hacer lo mismo infinitas veces, porque, entonces se quema el público, y realmente, hay que buscar, como con cualquier cosa, un balance, pero siempre desde el punto de vista de progreso, entonces, voy a utilizar, este, este pequeño cambio técnico, para hacer este progreso también, en el canal, ojalá pueda seguir con mi palabra, pero con la idea, pero con la idea de, obviamente, seguir mi compás, que sois vosotros, que yo, que yo veo lo que os gusta, o lo que no, si hay algo que a mí me gusta hacer, pero vosotros, a lo mejor, no tanto verlo, pues yo lo seguiré haciendo, pero a lo mejor, no tanto en el canal, y a partir de ahí, también, si hay algo que os gusta a vosotros, a lo mejor, le doy una oportunidad, para, para poder expandirlo aquí, pero no solo eso chicos, yo veo que 2020, va a ser el año, ya global de móvil, los juegos de móvil, van a reventar, en el mainstream, van a ser, ya lo han hecho, pero me refiero, tanto a nivel de esports, a nivel de, 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 de eclipsar, sin duda, ya no solo en números, y en ganancias, y en todo, a los juegos de ordenador, y de consola, yo siempre he sido de ordenador, ya os lo digo, pero, eh, si que me gustan los juegos de móviles, y van a salir en 2020, LOL, LOL, en móvil, League of Legends en móvil, eh, el TFT, el autochef, todos los autochefes de, están en móvil, pero que también de LOL va a salir, casi todos los juegos de cartas, eh, nuevos están muy guapos, como el Legends of Lord of the Terra, que, que ha salido la beta también, de Riot Games, que pronto veréis en el canal, en un par de semanas, cuando, cuando vuelva de nuevo, porque es en pre-alpha, o yo que sé, algo antes de beta, aparte de pues, Mario Kart, lo que sé, mil, mil cosas, eh, el Code Mobile, que realmente ha reventado, en cuanto a popularidad, que hasta streamers, hasta youtubers, que no son de móvil, pues han saltado a ello, pues ya, entonces como una buena señal, de que el juego, el juego realmente, eh, tiene muchísimo interés, entre redes, no sé hablar de vez en cuando, entonces, eh, yo pienso que 2020 va a ser un gran año para móvil, y yo quiero estar ahí con vosotros, que podamos, digamos, verlo, eh, desde nuestra comunidad, ya no tan pequeña, que nos hemos creado aquí juntos, con yo, obviamente, en el puesto de capitán, llevando las rindas, y, eh, ojalá disfrutemos todos, que realmente esa es la idea, ¿no? Que cuando volváis vosotros a casa, independientemente de la hora del día, que sea, en, en vuestra zona horaria, pues tengáis, un videíto o dos, en el que ver, eh, a un Martín Alcaide, eh, cuando, pues, al juego de turno, normalmente, con, con un claro regalcito, el mocito del día, etcétera, que, pues, que se haga ese día más ameno, y en general, que, que podamos divertirnos juntos. Ojalá os haya gustado el vídeo, chicos, un poquito ya, más personal, pero, de vez en cuando los hago, pero, vosotros mismos me digáis en los comentarios, voy a intentar responder, a, a los primeros que vea, sobre, sobre, ya más detalles de cada cosa, que me gusta, me gusta abrir estas puertas, para que podáis entender, como pienso yo, desde mi perspectiva, eh, sobre todo esto. Ojalá os haya gustado, chicos, nos vemos en el siguiente, chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!